¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a hoy en la noticia. Vamos a compartir, tal como lo anunciamos el día de ayer, una segunda parte con Christian Jorgensen, que ayer en realidad lo presentábamos como entrenador de Gimnasia de Grima de la Plata y no es esto lo que hace en gimnasia, fue un error mío en la presentación. Es coordinador del fútbol profesional de Gimnasia de Grima de la Plata. Bueno, en esta oportunidad nos va a comentar un poquito más sobre lo que es la Fundación Gregorio Araos y también su relación, como no podíamos dejar de preguntarle, con Diego Armando Maradona. Christian, la Fundación Gregorio Araos está organizando una pequeña rifa aquí en nuestra ciudad. Contame el motivo. No, mirá, la realidad es que empezamos, la Fundación Gregorio Araos tiene muy poco tiempo, por suerte pudimos acelerar todos los trámites para que nosotros estemos cubiertos totalmente a día de hoy, que tengamos personería jurídica y de hecho podamos estar trabajando. En principio, con mi característica de estar con muchos jugadores y demás, siempre tengo una relación ardua con todos, de manera que un día le dije, chicos, vamos a empezar a entregar para la Fundación una camiseta, sea la de Nacho que fue la que rifamos. Son rifas solidarias, no más, Daniel. La realidad es que con eso nosotros ayudamos a diferentes instituciones. Hemos ayudado a la escuela número 2, a la escuela número 9, ahora estamos dando una mano en Martinetas con la escuela número 5, con el jardín, tenemos un regalo especial para la escuela especial justamente, que nos han donado algunas cosas para que puedan trabajar dentro del medio acuático, de manera que sí, lo hacemos como algo solidario. Tiene un destino, porque a mí, particularmente nosotros dentro de la Fundación, tenemos que presentar un balance, yo prefiero trabajar con gestión y no con dinero, porque la verdad es que si hay algo que estoy orgulloso en mi vida, es de poder establecer contactos y necesariamente en el caso de pedir dinero lo vamos a hacer para algo tan valorable como puede ser toda la impresión de este carnet y demás, o alguna situación especial que tengamos que tratar. Pero esta rifa sale como la Madrid, naturalmente es un pueblo muy solidario, y si de pronto estamos detrás de ayudar a una institución educativa, ¿quién no quiere colaborar? Entonces me parece que independientemente de que por ahí vamos a hacer algo absolutamente gratuito, hoy con un número estás ayudando a una escuela y me parece que es archivalorable, y de pronto es una forma de comprometerte y estar inmerso dentro de lo que es algo que tiene un destino. Bueno, para finalizar, Cristian, como te podrás imaginar, no podía dejar de preguntarte o que me cuentes un poquitito cómo fue trabajar con El Mejor del Mundo, con Diego Maradona. Y algo maravilloso, algo maravilloso. Es el día de hoy, ayer cumplimos cinco meses, que se fue Diego, y realmente lo recuerdo como el primer día. Yo siempre le decía a él que dentro de sus 60 años yo había estado un año y medio poniendo nada más, que era muy poco. Él había vivido 15 vidas y yo había vivido un año y medio, pero lo viví tan intensamente que lo tengo perpetuado. Así que lo que tengo es un recuerdo maravilloso. Haber estado con el jugador del siglo XX no es poco, dentro de lo que es el área de deporte, porque por ahí nosotros nos especificamos en eso. Así que ha sido maravilloso haber trabajado con Diego. ¿Era fácil o difícil relacionarse laboralmente con Maradona? Mira, yo tuve un feedback desde el primer día con Diego, por suerte, desde el día que lo vi. Y la verdad es que el día del velatorio, su señora me dijo que realmente se notaba el cariño que yo tenía por Diego y que él tenía por mí, porque dice, no era fácil tocarle la cara a Diego, no era fácil llevarlo para un lado y para el otro. Y la realidad es que desde el primer día hicimos una conexión, no solamente de hablar, porque incluso, te digo más, yo reciente comentaba lo del DNI deportivo, iba a tener una marca de agua, que necesariamente es la cara de Diego, porque era parte de lo que quería hacer. Son infinitos las anécdotas que tengo y los recuerdos que tengo, pero si hay algo que tengo que resaltar es que la pérdida es invalorable. Entiendo a la gente que no ha tenido la oportunidad de estar al lado de él, porque era un ser de luz, un ser que con todo, o sea, despertaba muchas cosas en la gente. Yo nunca tuve la posibilidad de verlo antes, y lo viví en persona y me tocó vivir todos esos homenajes de él. Y más que nada, de vivirlo es estar en parte, en gran parte en la estructura de la organización, de lo que era la llegada a las diferentes ciudades o la recibida de los diferentes clubes. Todo eso me tocaba organizarlo a mí, y él confiaba absolutamente, desde que subíamos al charter o desde que subíamos al micro, era permanentemente pelado, ¿qué hacemos? ¿Dónde bajo? ¿Por dónde voy? ¿Cómo estamos? O sea, hemos tenido situaciones desagradables con todos, pero las ha resuelto él, personalmente. Así que lo que genera Diego es amor eterno, y bueno, era el último mito viviente del área del deporte. Yo siento una pérdida fundamental como embajador, y bueno, prefiero no hablar de su vida privada, porque nunca me interesó. No, nada que ver. Y yo me relaciono con Diego, justamente fue el deporte, y bueno, por eso lo aprovecho de ese lado. Bien, para finalizar, Cristian, Diego quería visitar la Madrid con el tema de la Fundación Gregorio Arauz, ¿no es cierto? Sí, cuando lo planificamos decíamos que hacer una presentación, y yo le decía que no me imaginaba a Diego en la Madrid, porque después de haber vivido todo el trajín de viajes y recibidas, digo, la gente se va a golpear, van a venir de todos los pueblos. No, dice, pero vamos, y él quería venir a mi casa, él quería venir a mi casa, conocer a mi mamá, porque yo le había hablado mucho de mi mamá. La verdad, Daniel, yo tengo en mi cabeza el pueblo siempre, y en verdad mi familia la tengo en el altar. O sea, que para mí, cristalizar esa relación entre mi mamá y que lo conozca a Diego y que Diego la quiera conocer a mi mamá, o a mi familia particularmente, era algo importante. Sabíamos perfectamente, porque él me decía de entrar a las 4 de la mañana en el furgón de él, y estar todo el día, y después sin que sepa a nadie, pero era imposible que no lo supiera. Porque yo lo quise disimular en muchos viajes y fue imposible, en ningún lado. Es más, una vez me dice, vamos a hacer un cambio, íbamos en viaje a Mar del Plata, y le dice, 30 kilómetros antes vamos a hacer un cambio. Yo voy a ir en la camioneta de él, y por una cuestión de llegar con el plantel, decidimos 30 kilómetros antes parar y hacer el transbordo de su camioneta al micro. Bueno, imagínate que íbamos explotados por algo así como 50 motos de policía, y apenas bajó, se me vino toda la policía a hacer esos fotógrafos. Entonces, tuvimos un problema que no era con el público en general, sino con las fuerzas que nos estaban cuidando, las fuerzas provinciales. Así que, bueno, es una de las anécdotas que tuvimos con Diego. Pero el mejor de los recuerdos, Daniel, como la madridense y en persona, yo creo que hay un antes y un después en mi vida, particularmente con Diego. Yo no fui un descollado dentro de lo que es el ámbito del deporte. Sí soy un profe de educación física y me considero éticamente y moralmente capacitado para opinar de esa área, pero hoy el reconocimiento que me hacen en todas las canchas, de hecho, ahora esta camiseta de Independiente, fue de hablar con el Moncho Monzón, que fue un amigo de él, y me voy encontrando con muchos amigos de él que me contaban o me preguntaban cómo había estado todo este tiempo. O sea, a través de él somos reconocidos nosotros. La verdad es esta. Cristian, muchísimas gracias por estos minutos. Sabemos que estás, bueno, estás trabajando continuamente. Te agradezco un montón estos minutos, sobre todo para la gente de la Madrid. Mirá, te lo vuelvo a decir, yo tengo mi cabeza y mi corazón en la Madrid, así que soy un eterno agradecido del pueblo porque fue el portaviones en mi vida. Bueno, esperemos que nos acompañen los clubes, sé que es un arma esencial y que si no lo podemos llevar a la Madrid lo vamos a llevar en algún pueblo porque de hecho estamos tomando contacto con diferentes autoridades provinciales y demás para ver qué tipo de recursos podemos generar para que esto arranque en la Madrid y sea una política de Estado a nivel provincial y por qué no nacional. Yo vivo de sueños y esto para mí es un sueño y naturalmente trato de cumplirlo. Así que Daniel, te agradezco mucho, le mando un saludo al pueblo. Pronto voy a estar por allá porque estamos con todo el armado y la presentación del DNI y seguramente tenemos muchas más actividades dentro de lo que es la Fundación Gregorio Araos.